Muy buenas tardes. El golpe sigue siendo duro porque mientras uno vea que juegan los equipos rivales, a uno sí lo molesta y le duele mucho, pero hay que afrontarlo porque de todas maneras nos podemos quedar pensando en lo que pudo ser y no fue. Entonces eso, digamos que sacando lo malo, lo bueno es que nos ha permitido avanzar un poco más en ciertas negociaciones y en la reestructuración y estructuración misma del equipo del año 2023. Ahora ya nos metemos en el tema del mundial, pues eso también es un paliativo, digámoslo como pequeño, pero de todas maneras nos distrae un poco en el sentido de que el dolor causado es menor, pero sí, hace mucha falta jugar los finales, no solamente en el tema deportivo, sino también en el tema económico que teníamos presupuestado unos ingresos cercanos a los 6.000 millones de pesos. El momento más que complicado es un momento de alerta que hay que tener atención en el sentido de no dejar que los índices de endeudamiento suban más, pero pues hombre, sí afecta, pero los planes no deben de cambiarse porque ya nosotros teníamos un presupuesto establecido desde antes de comenzar las finales y ese presupuesto no se avarió. O sea, nosotros no podemos depender tampoco, sí dependemos mucho del resultado deportivo, pero no podemos depender, digamos, de la remazón del equipo del año entrante, de una clasificación o no clasificación que se logre. Ya teníamos un presupuesto establecido, lo estamos cumpliendo al pie de la letra en lo posible y afecta, sí, de todas maneras, pero de todas maneras no es para pensar que el equipo del año entrante vaya a tener variaciones en cuanto a su conformación. Pueden llegar a unos tres jugadores más posiblemente, esa es la idea, entre tres, sí, yo diría que tres jugadores más, estamos buscando la posibilidad de otro central y mirando las posibilidades de extremo y posiblemente un volante, pero básicamente lo que más cerca está es posiblemente otro central. Por eso es que los otros equipos todavía tienen opción sobre esos jugadores, Santa Fe está en plenos finales, entonces Jason Perea tiene la opción de renovar con Santa Fe, no nos han anunciado lo contrario, que no fuera a renovar con Santa Fe, ha hecho un buen torneo, ha hecho una buena campaña, yo creo que es un jugador que va a interesar a Santa Fe en la renovación. En el caso de, mencionó usted, Nidio Ramírez, también había una posibilidad con su equipo en Brasil y si no se presenta esa posibilidad y él tiene mercado en Brasil, entonces tendría la posibilidad de jugar en el exterior. Y el tercero que me preguntó, ¿me lo recuerda nuevamente? No, pero Nicolás Hernández ya no tenemos ningún vínculo con el jugador, ese jugador, él ya salió del club y ya desde hace más de un año, año y medio diría yo. Rovira, el Tolima tiene que anunciar ahora que termina la temporada, para el Tolima terminó pero el contrato de Rovira no, si hace uso o no uso de la opción de compra que tiene el jugador, o si el jugador posiblemente tendría la posibilidad de jugar en otro mercado, no lo sabemos aún, no se ha acercado a nosotros su representante y el Tolima tiene la posibilidad de hacer uso de la opción. Yo no he hablado con el jugador pero sí supe del entorno del jugador y de personas cercanas al jugador que él tiene un ofrecimiento del fútbol de Arabia Saudita, lo cual se hacía pues imposible para nosotros igualar una oferta en ese sentido. Nosotros queremos darle mucha salida a los jugadores de la cantera y en el caso de los extremos tenemos extremos a los cuales le apuntamos con mucha fuerza, como el caso de Óscar Perea, como el caso del extremo nuestro derecho, Palacios y otros que tenemos ahí abajo. Y estamos buscando una posibilidad de un extremo, pero más que todo lo que el cuerpo técnico nos ha pedido es un extremo de unas características diferentes a las del mismo Ibargüen, un jugador de pronto mucho más recto en su juego, de un juego más potente, de más velocidad, algo de juego aéreo en lo posible, no tan encarador, que ese tipo de jugadores pues se tienen en las fuerzas básicas y divisiones menores que queremos apostarle, eso es parte del proyecto, pero obviamente sí estamos buscando fortalecer un poco esa parte de la zona del campo. Sí, es que si traemos jugador en esa posición tratamos de que tenga alguna o cierta experiencia por encima de lo que tenemos acá y en otras posiciones que estamos mirando como defensor central y demás, también pensamos buscar jugadores de experiencia, o sea, el equipo va a estar nivelado en ese sentido, en el sentido de la juventud y la experiencia. De hecho, tenemos algunos jugadores de experiencia todavía en el club, en el momento todavía contamos con jugadores de experiencia y posiblemente de los cuatro jugadores que se traigan, por lo menos yo diría que dos de ellos van a ser jugadores que tienen experiencia en el fútbol internacional o en el fútbol nacional. No, para nada, yo entiendo que Franco Armani, escuché una versión de medios argentinos hace cerca de tres o seis meses, algo así, que él había renovado por tres años más su contrato con el River Plate, entonces si es así, pues es un jugador que pertenece al River Plate. Yo no siento que esté quebrada, pues obviamente uno siempre está expuesto al desgaste cuando salen ídolos de la institución, son decisiones que se han tenido que tomar, no solamente, pero no las tomo, solamente yo las tomo un comité ejecutivo del fútbol o un grupo, digamos, colegiado que toma decisiones en el club, gente muy capaz y todos son participativos. En el caso de Alex Mejía, se le dijo con anticipación para no perjudicarlo de que el club no quería contar con él. Yo no escuché todas las declaraciones, pero algo que él dice es que lo hubieron dejado terminar hasta diciembre. No sé a qué se refería él, porque a él se le paga el contrato hasta su último día que pertenezca al club o que tenga contrato con el club. Entonces, no se puede pensar que porque se denunció hace una semana que no continuaba, se le iba a pagar hasta ese día. No, para nada. A él se le paga el contrato completo y pues es que nosotros también evaluamos y vimos que la oportunidad que tuvo Alex Mejía con los técnicos anteriores como Hernández y Pedro Sarmiento fue muy poca y hay que también pensar que hay jugadores que vienen buscando posibilidad de jugar ahí y que la necesitan y que la van a tener. Pues vea, yo no hubiera querido tocar este tema, pero usted ya que me pregunta tampoco voy a evadir su respuesta. Yo en esa reunión estuve con Alex Mejía y con el director deportivo Esteban Escobar y para nada. O sea, me da pena tener que contradecir a Alex porque no soy yo nadie para decirle cuándo se debe retirar él. Si él tiene posibilidad de jugar en el fútbol del exterior, si así lo cree conveniente o aspira a jugarlo en ligas como Brasil y Argentina, bienvenido sea. O sea, simplemente lo que se le dijo en el club le dijo en caso de que usted tome una decisión de dejar el fútbol, el club le quiere proporcionar una despedida digna de un jugador que ha sido referente para la institución y si es así, cuente con que nosotros le damos las facilidades para hacer una despedida digna de un jugador que ha sido importante para la institución. Pero eso no es lo mismo que decirle que se retire del fútbol, para nada. Eso simplemente es decirle que si usted lo considera, cuente con nosotros. Si no lo considera, pues siga jugando. Eso fue lo que se le dijo simplemente. Pero bueno, yo no quiero entrar en esa polémica porque obviamente no soy yo nadie para discutir con los ídolos y siempre voy a tener las de perder. Yo le contesto muy fácil las dos inquietudes. La primera en el tema de Pedro Sarmiento. Si usted analiza lo que ha sido Nacional históricamente en los últimos torneos de Di Mayor, hablemos de los últimos cuatro o cinco torneos, clasificaba a Nacional cuatro o cinco fechas antes de terminar el torneo. Entonces ahora no podemos decir que porque en la última fecha no se clasificó que la culpabilidad es por el cambio de Pedro Sarmiento o porque haya llegado el propio Autori. Para nada. Nosotros consideramos que era importante que llegara para que él fuera visualizando el equipo que tenía y ver las falencias y dificultades que pudiéramos corregir en el camino pensando en el torneo del año 23, 2023. Entonces, si el equipo hubiera llegado, clasificado cuatro o cinco fechas como habitualmente lo hacían en los últimos torneos, no hubiera habido problema con el técnico que hubiera dirigido en esas últimas dos fechas. Nosotros nos clasificamos por la irregularidad de todo el torneo, que además no fue una cosa nueva porque también nos eliminaron de la Copa Belplay y el equipo siempre estuvo altibajos, siempre estuvo ahí moviéndose entre el cuarto y el sexto, séptimo lugar. Y recuerde que había un partido aplazado del millonario en Medellín. Cuando se jugó ese partido, antes de que Autori dirigiera su primer partido, ya el equipo era noveno y en esa posición quedó. Y en el caso de Jefferson Duque, pues en este momento es muy fácil. Yo recuerdo a nuestro ex técnico Lillo que decía después de visto todo el mundo es listo. Claro, si lo miramos por el último penal que falló, pues todo el mundo lo mira de esa manera. Pero nosotros hicimos el siguiente racionamiento. Como trajimos ya un centro delantero, traer dos era muy difícil. No solamente por el tema económico, sino porque uno no tiene la certeza de que vayan a rendir en el equipo. Y Jefferson Duque, si usted analiza el rendimiento, él en el último año y medio, el rendimiento es con goles. Y él ha hecho goles importantes para el club en la campaña del semestre anterior y sobre todo el primer año y el año anterior también, en la de Copa y demás. Entonces, traer un jugador que anotara los goles de Jefferson Duque, ya decidimos fue renovar a Jefferson Duque antes de lo sucedido, pero contar con que necesitábamos otro jugador para que compita con él y fue lo que hicimos. Eso es básicamente lo que se decidió. Todos los jugadores que se contraten ahora van a tener vigencia de contrato a partir del 1 de enero del año 2023. Ninguno de ellos va a entrenar hasta ahora que entrenamos hasta el 2 de diciembre. Por un motivo claro, pues es muy difícil traer un jugador en diciembre porque todavía tienen contratos vigentes con sus clubes o traerlos a pagarles un mes para que entren 4, 8, 5, 10 días, ¿cierto? Entonces, todos comienzan con contrato a partir del 1 de enero del 2023. La Copa Libertadores Panacional que juega la fase de grupos comienza el 5 de abril. Entonces, es más que suficiente el tiempo que van a tener los jugadores prácticamente 3 meses antes de empezar el enfrentamiento de Copa Libertadores. Generalmente, cuando los jugadores han venido a los equipos de fútbol, llegan en enero. Ahora había la posibilidad de diciembre porque quedamos eliminados, pero esa posibilidad no es fácil de manejar por temas contractuales. Se tiene lo siguiente, se entrena hasta el día 1 de diciembre. Primero o dos, lo que pasa es que el 2 tenemos una fiesta de empleados que queremos que los jugadores también sean partícipes de ella. Luego se regresa el 3 de enero y estamos planeando juegos de pretemporada que los anunciaremos próximamente. Estamos planeando posiblemente un partido acá en casa y cualquier otra posibilidad que se dé antes de la Superliga que la Dimayor nos ha anunciado las fechas inicialmente tentativas del 22 y el 28. 22 y 25, perdón, correo, 22 y 25.